¿Qué es Gas Natural? Bueno, no ha podido con ella, se está acercando a niveles de soporte. El primer nivel de soporte interesante es la zona de 12.30 en precios de cierre, que además coincide prácticamente con lo que es la directriz alcista que comenzó a recuperar en este último tramo. Viene desde la zona de 10.20 aproximadamente. Pero dado que no soy especialmente optimista para el conjunto de los mercados en su evolución futura, y por futura entiendo prácticamente que puede comenzar una corrección importante en esta semana, yo creo que ni siquiera esta zona de 12.30 va a aguantar y que irá a buscar niveles de corrección proporcional. Si buscamos los niveles de Fibonacci, estaríamos hablando en primer lugar de la zona de 11.80, el siguiente nivel sería 11.50 y posteriormente 11.20. Bueno, yo manejo un escenario para el conjunto de los mercados por el cual es probable que veamos niveles máximos de corrección proporcional y no me extrañaría que veamos niveles por encima de, perdón, en ese entorno de los 11.20. Por otro lado, pensar en un escenario de continuidad alcista pasa, por supuesto, por ver cuanto antes la superación de la zona de 13.30, pero si ya hablamos del medio, incluso largo plazo, este título no tendrá posibilidades alcistas y seriamente alcistas hasta que no supere con claridad la zona de 14.30. Luego, yo creo que a corto plazo hay pocas cosas a aprovechar. Es más, si en la jornada de mañana o en la de pasado mañana vemos una continuidad de la corrección, yo empezaría a pensar como más probable que este título vaya a buscar niveles de corrección proporcional, insisto, 11.80, 11.50 y 11.20.